En este curso vamos a explorar diferentes formatos y formas de expresar y llenar nuestras páginas. De esa forma vas viendo qué estilo te gusta y te identificas más y también qué te inspira. A lo largo de los años me he inspirado en la naturaleza. Uso mucho las palabras en mis obras. En mi colección Words Are o Las Palabras Son, uso mucho la técnica del expresionismo y las palabras que surgen en el momento del proceso de creación. Me encanta expresarme por medio de capas de color y textura que van expresando el mensaje que quiero transmitir. Cuando retomé la práctica del Art Journaling, utilicé la misma técnica para crear mis páginas. A veces uso imágenes en combinación de palabras o solo uso palabras. Te recomiendo que experimentes y explores hasta que encuentres la técnica que más te gusta o te inspira o la que sientas más tuya.